hola qué tal amigas y amigos sean todos bienvenidos a un nuevo desempaquetado y revisado de una tarjeta madre en este canal en esta oportunidad les traigo una de un chipset muy básico el chipset h610 para ensambles de una gama básica sin embargo a este ensamble le vamos a poner un procesador intel core i3 de doceava generación y aquí quiero comentar varias cosas en torno a esta tarjeta me hubiese gustado mucho que fuera asus sin embargo fue complicadísimo encontrar en estos momentos en méxico vimos distintos proveedores monterrey guadalajara fue complicado encontrar este chipset en la marca asus de modo que tuve que optar por esta marca que si bien no tiene el marketing que tiene asus es una marca súper consolidada la compañía se llama elite group computer systems y es una compañía taiwanesa tiene más de 35 años en el mercado de modo que no son unos improvisados en esto hacen tarjetas madre también tarjetas gráficas vamos a ver cómo viene nuestra tarjeta y también me gustaría compararla con la del chipset b que reseñamos en un vídeo anterior este b760 este si de la marca de asus la cual muy buen equipo muy buena tarjeta vamos a ver esta cómo viene vamos a darle el beneficio de la duda ya que como les repito es un chipset de gama de entrada es decir para un equipo no tan demandante vamos a abrir la caja y ver qué nos encontramos vemos de entrada que es una cajota hasta impresionante vean el grosor de esto comparado con esto se supone que es micro atx 2 de ahí está que un verdadero monstruo pero no realmente es como una comodidad para la tarjeta porque ésta es muy chiquita aquí la tenemos ahorita la estaremos sacando su bolsa vamos a ver qué tenemos aquí o sea un sticker de hdmi dos cables serial atan nuestra placa trasera para el gabinete nuestra placa y o el manual vaya un dvd esto ya por favor ya no lo incluyan es pura contaminación es la guía de usuario seguramente la tenemos en inglés chino coreano indonesio japonés y vietnam es vietnamita vietnam bueno ya les decía que es un grupo de taiwán así que por su principal mercado está en asia vamos a ver a grandes rasgos y la caja nos aporta alguna información adicional la parte posterior de la caja pues nos aporta aspectos destacables digamos de la construcción y del enfoque de esta tarjeta si soporta overclock lo cual en este chipset es poco común sin embargo hay opciones para hacer overclocking menciona algo acerca de los capacitores que son todos 100% sólidos menciona que estas tarjetas pues son probadas para más de 1500 encendidas aquí difiere un poquito yo por aquí les presento esta también es de la misma empresa esta tarjeta perteneció a una computadora que yo armé hace 15 años todavía funciona de hecho el cliente dueño de esta máquina fue el que se llevó el ensamble con ahora con intel con i5 en esta presentación y aquí nos dejó su tarjeta madre vamos a hacer algún computador más pequeño más discreto pero todavía funciona es una tarjeta de esta marca entonces son muy durables también no lo vamos a negar si me siento mucho más cómodo armando con asus pero pues esta también no tiene mayor problema lista los aspectos pues más importantes como el chipset la generación de procesador que soporta el tipo de memoria ddr4 y la capacidad máxima hasta 64 los slots de expansión las salidas de vídeo en fin hay un aspecto que aquí desde la nomenclatura nos está diciendo m2 este chipset básico soporta formato m2 y es algo que también queríamos ya que ésta también se va a ensamblar con una unidad de almacenamiento de estado sólido en formato m.2 así que vamos a ver la tarjeta a detalle y bien vamos a ver qué tenemos aquí se ve sencilla sin embargo se ve bien construida y los brms también se ven muy bien aunque digo sin alguna ventilación pasiva sin embargo si trae las monturas como para que se le adaptara a estas zonas de aquí un tipo de ventilación sin embargo les repito para el poder de procesamiento que están enfocadas estas tarjetas sin embargo no va a ser un equipo que exija muchísimo en cuestión de refrigeración o disipación térmica zócalo 1700 para procesadores de 12ª generación en este ensamble nosotros vamos a incluir este i3 de 12ª generación está muy bien 12 megas de caché es un gran procesadores entonces realmente discreta discreta no va a quedar va a quedar un muy buen equipo de cómputo psi express muy bien generación 4 está bastante bien no viene a diferencia del asus que viene con un como shield metálico para darle mayor fortaleza este no este es puro plástico está muy sencillo realmente es para una gráfica no tan pesada nuestra conexión para memorias no volátiles para m.2 esta ya incluye el soporte y el tornillo ya nada más se afloja y se coloca nuestra unidad esto era lo que nos importaba respecto a este ensamble ya lo demás es lo esperado en cualquier tarjeta madre de características sencillas aquí descansa el chipset con su ventilación pasiva vamos a ver en el apartado de los puertos o de lo que le podemos nosotros conectar tenemos lo básico el audio un conector para ventilador del sistema de los convencionales tenemos para el puerto de comunicaciones tenemos el panel frontal aquí esto sí me llama la atención tenemos aquí el panel frontal generalmente esto está por acá nuestro bios y su reset tenemos dos satas aquí de manera de manera frontal tenemos otros por la parte de aquí tenemos otros dos el usb 3.0 para el gabinete que va aquí tenemos otros usb es de este lado tenemos el puerto de la bocina ya totalmente obsoleto lo tenemos aquí arriba el ventilador de la cpu y la alimentación del procesador nuestra conexión a la fuente de 24 realmente no hay mucho que decir al respecto de esta es una tarjeta muy sencilla vamos a ver los puertos porque aquí yo creo que si hay algo interesante y ahorita les voy a comentar que me está faltando que me hubiera encantado que tuviera tenemos mouse y teclado en formato mini din estos ya ni deberían de existir se siguen resistiendo a morir tenemos también un puerto vga que me gustan que veo ya de entrada tenemos display port esto me gusta para una tarjeta de gama de entrada recordar que ésta no lo tenía y aquí sí que se extrañó además tenemos un hdmi tenemos dos puertos usb 3.2 y lo que parecen ser 2.0 más una conexión de ethernet lo básico esto también muy básico si se fijan no hay mayor aspecto a destacar ahora bien quizás sea mi percepción sin embargo la pcb si la siento un poquito más delgada ahora sí les voy a comentar que me hace falta que ya debería de venir incorporado que no me gustan y es que el gabinete para el cual está destinada esta tarjeta madre tiene ventiladores rgb los cuales me hubiera encantado aprovechar de manera nativa es decir conectarlos directo aquí no tenemos ninguna conexión para rgb y es que para estos momentos ya la verdad es que el rgb debería venir de cajón sí o sí inclusive en la rgb lamentablemente ésta no lo trae así que podemos optar por usar alguna controladora no son muy caras sin embargo no es lo que me hubiese gustado es una tarjeta de gama de entrada es para procesadores intel de 12a generación eso ha sido todo por este breve revisado de esta tarjeta madre de la marca ss o elite group computer systems marca taiwanesa les repito con muchos años en el mercado por mi parte eso es todo espero que este vídeo te haya gustado que te haya servido para tomar alguna decisión de compra quedo a tus órdenes en la caja de comentarios para cualquier información o asesoría al respecto será un placer por ahí atenderte espero que te encuentres muy bien donde quiera que te encuentres y que tengas un excelente cierre de 2023 y un mucho mejor año nuevo nos vemos en un próximo vídeo cuídense mucho hasta luego